Al final de la guerra civil, el oeste volvió a la situación en que se encontraba antes. El más rápido ganaba y los revólveres mandaban. Pero mandar no era una cuestión de opiniones. Había que ser rápido, realmente rápido. Más rápido que la mano izquierda de Jim Hart. Jim Hart practicó con el revólver hasta que un día decidió que ya sabía bastante. ¡Hart! ¡Te estoy esperando! ¡Quítate de mi camino! No voy a quitarme de ningún sitio hasta que tenga mi última oportunidad. ¡Vamos, Hart! ¡Te estoy esperando! ¡Te digo que te apartes! ¡Desenfunda! ¡Desenfunda de una vez! No hay ninguna razón para pelear. Tengo tantas razones como el que más. Sam lo intentó, lo sabes. ¡Desenfunda! No hay motivo. No hay motivo. No hay motivo. No hay tiempo. 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 El último revolver 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 Tommy, Tommy Henry, ¿qué ha pasado? El último revolver 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 Bill Bill El último revolver El último revolver El último revolver El último revolver